Integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sesionaron este miércoles en la capital del estado con la presencia de autoridades federales del Gabinete de Seguridad donde se revisaron las acciones de la prevención y las estrategias para el freno a la inseguridad. La jefa del Ejecutivo Estatal recibió en Chilpancingo a la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Carrales, y al titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz con entidades federativas y regiones de la Secretaría de Seguridad, Froylan Enciso Higuera, quienes con los altos mandos de Marina, Ejército, Guardia Nacional y Fiscalía reorganizaron estrategias de seguridad. Durante la reunión de la Mesa de Coordinación de Construcción de la Paz, se abordó el resultado positivo del operativo de los tres órdenes de gobierno para rescatar con vida al agente del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Jacqueline Salgado González, habla el secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez. Estaba, por lo que entendemos, en Iguala, hacia Coyuca de Catalán. Se sienten dos o tres días, me parece que tenía cienciada en esta agencia. O sea, en estos trabajos, efectivamente, tuvo una reacción inmediata y se logró que la persona existe con vida. Se tendrá que dialogar el día de hoy en la Mesa de Construcción de la Paz, que es lo que va a suceder. La colaboración con quienes son responsables de las Mesas Estatales de Construcción de Paz es fundamental para fortalecer los trabajos en materia de seguridad que permitan seguir generando las condiciones de pacificación en nuestra entidad, puntualizó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.